Cursa Azul se prepara previo al duelo en contra de los Jaguares de Chiapas en lo que será la jornada 4 del torneo clausura 2016. El club Jaguares viene de un empate a un gol en contra de Veracruz en el Estadio Cuauhtémoc y la máquina viene de una derrota en contra de León en el Nou Camp. El sábado en la jornada 4 será un duelo de estrategias tácticas en ambos banquillos. Para Cursa Azul es su segundo partido de local en el torneo y querrán demostrar que son fuertes en casa por lo que se espera un partido muy atractivo, ya que los antecedentes cuando se enfrentan estas dos escuadras, los partidos son interesantes y con buenos goles. Cursa Azul llega con equipo completo para disputar este partido al igual que Jaguares de Chiapas. Recuerda, sábado 5 de la tarde, Cursa Azul vs Jaguares, Estadio Azul. ¡Te esperamos Nación Celeste!